Tienes el Honor 70 y quieres sacarle el máximo provecho, pues hoy te voy a enseñar algunos trucos que estoy seguro que te van a ayudar a sacarle el máximo provecho a tu dispositivo y estoy seguro que muchos de ellos no los conocías. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con el Honor 70, estoy utilizándolo como mi teléfono personal, así que vamos a aprender muchas cosas también acerca de este dispositivo. Una de las cosas que me gusta mucho para iniciar rápidamente con estos truquitos es el poder utilizar así widgets con varias aplicaciones que nos pueden ayudar muchísimo a poder encontrar de manera más rápida y tener más organizado nuestra pantalla de inicio. ¿De qué manera lo hacemos? Es bastante sencillo. Lo primero es que podemos tener varias aplicaciones aquí, una sobre la otra. Vamos a agregar unas seis aplicaciones y nos aparece así en la carpeta de aplicaciones. Como ustedes pueden ver, ahora voy tres, vamos con seis y seguimos agregando y aquí está. Tengo nueve aplicaciones ya en esta carpetita de aplicaciones, pero tú puedes decir, Fer Zavala, ¿por qué es que no tengo la aplicación grande así como está en esta opción? ¿Por qué solamente en pequeño? Bueno, lo que tenemos que hacer una vez que tenemos ya varias aplicaciones guardadas así en este pequeño folder, en esta pequeña carpeta, es solamente mantenemos presionado y miren lo que nos aparece aquí. Nos aparece esta opción que dice agrandar y es que realmente agranda. Cuando nosotros hacemos tap aquí en agrandar, nos aparece de esta forma. Entonces agregando algunos widgets ya podemos mejorar mucho la personalización de nuestro dispositivo y no solo poder tener cuatro aplicaciones donde realmente pueden alcanzar nueve. Si ustedes pueden ver aquí, aquí solamente tengo cuatro aplicaciones, sin embargo, en esta folder, en este widget de carpeta ya tengo nueve y de una manera más organizada y con un fondo que le hace resaltar muchísimo. Así que, truco número uno. Vamos con el siguiente. Y el siguiente es bastante interesante, chicos. Si ustedes ya tienen el Honor 50 o el Honor 70, viene esta capa de personalización de Magic UI 6.0 o en el Honor 70 6.1. Y es que deslizando desde un costado hacia el centro y manteniéndolo presionado, nos aparece esta barra con varias aplicaciones que nosotros lo podemos hacer flotantes. Vamos a abrir, por ejemplo, el YouTube. Y aquí está, como ustedes pueden ver, ha abierto el YouTube y me aparece el YouTube flotante. Sin embargo, si ustedes saben, en otras aplicaciones o en otros dispositivos, perdón, no nos permite tener YouTube flotante. Sin embargo, en esta opción sí podemos tener YouTube flotante. Aquí ustedes lo pueden ver. O hay muy buen trato con YouTube o es que aún no se da cuenta que ya te permite tener YouTube flotante. El muy conocido Picture-in-Picture. Y ahí tú puedes estar viendo tu video de YouTube mientras estás utilizando tus redes sociales sin ningún problema. Fersa Valley, ¿se puede agrandar, disminuir el tamaño? Por supuesto que sí. Deslizando desde una esquina hacia arriba, hacia abajo, tú puedes agrandarlo. Fersa Valley, ¿cómo lo minimizo a un costado? Es bastante sencillo. Solamente haces tap en la barra superior y te va a aparecer un menú. Aquí voy a hacer bien al centro. Y te puede aparecer para que lo agrandes, lo minimices o lo cierres. Cuando tú lo minimizas, solamente haces tap aquí en minimizar y mantienes la aplicación minimizada a un costado. O incluso lo puedes llevar al otro costado y no hay ningún problema. Aquí te sale alguna opción que como es que también lo puedes eliminar. Le das ahí en entendido. Y es así como tú puedes tener no solamente una aplicación flotante, sino que también puedes tener dos, tres o cuatro aplicaciones flotantes. Miren, allí está. Hago tap allí y me aparecen todas las apps flotantes que yo tengo en segundo plano y de esa manera puedo tener un acceso directo mucho mejor. Está 100% funcional y de verdad que me gusta muchísimo que Honor implemente esta opción de las aplicaciones flotantes. Porque realmente está muy bien optimizado. Cuando Honor tienes que enseñar a otras marcas a hacer sistemas operativos muy bien optimizados. Vamos con el siguiente truco que va a ser dos en uno. Y es cómo activar el Google Assistant de una manera bastante sencilla sin ir a tus aplicaciones y buscar dónde dice Google Assistant e ingresar. No, vamos a hacerlo con shortcuts, con atajos. Y el primero de ellos es manteniendo presionado el botón de apagado aquí al costadito. Lo mantenemos presionado unos segundos y nos va a aparecer ya el Google Assistant. Vamos a subir un poco el volumen. Vamos a mantener el botón de prendido y apagado presionado y ahí ustedes lo van a ver. Google, ¿cuál es el precio del dólar hoy? Un dólar estadounidense equivale a 3.97 soles peruanos. Y ahí está. Como ustedes pueden ver, es una manera de tener el Google Assistant de una manera más accesible. Solamente manteniendo presionado el botón de encendido y apagado. Pero eso no es todo, chicos, sino que también deslizando de una esquina hacia arriba, nosotros podemos activar a Google Assistant. De esta manera, deslizamos desde esta esquina hacia arriba y ahí nos aparece el Google Assistant, como ustedes pueden ver, para poder realizar todas las órdenes que nosotros le mandemos. Otra de las cosas que me gustan mucho en los teléfonos de Honor es que han implementado el modo de una sola mano bastante bien, chicos. Y es que solamente deslizando desde una esquina hacia un costado ya tenemos el modo una sola mano. Deslizando así y manteniendo presionado, el teléfono nos aparece en una sola mano y realmente sirve mucho. Cuando estás haciendo algún tipo de tareas con una mano, pues la otra lo puedes utilizar bastante bien, ya que el tamaño es muy acomedido. Y no solo eso, si es que tú eres zurdo o diestro, lo puedes hacer también para la otra mano. E incluso funciona haciendo este tipo de gestos. Si es que yo estoy en alguna aplicación, funciona cuando yo lo hago al centro y al costado y ya me aparece en modo solo una mano. Está bastante bueno, bastante chévere y muy bien implementado con su capa de personalización. Vamos con el siguiente. Y es que los teléfonos de Honor tienen un acceso directo para la grabación de pantalla. No solamente tenemos que ir aquí y buscar el toggle que diga grabación de pantalla, sino que haciendo doble tap con dos nudillos empieza la grabación automáticamente. Vamos a hacer la prueba. Doble tap con dos nudillos. Uno, dos. Ahí está. E inicia inmediatamente la grabación como ustedes lo pueden ver. E incluso una de las cosas que me parece muy interesante y muy bien implementado es que tú puedes activar o desactivar el micrófono directamente desde aquí arriba. Donde dice micrófono, lo activas. Ahí cuando está de color azul significa que está activado. Cuando lo presiono ya lo desactivo y está con una línea a través del micrófono pequeño que se logra ver ahí. Entonces es bastante interesante. Si es que tú quieres grabar la pantalla y en una parte quieres hablar, activas el micrófono. Y si quieres solamente que salga el sonido del sistema, desactivas el micrófono. De esa manera tienes este tipo de opciones durante la grabación. Lo que no te permiten hacer otras marcas. Honor sí te permite realizarlo. Y muy bien, para parar la grabación solamente hacemos tap aquí en esta parte de los minutos, de los segundos y ya está la grabación guardada. Solamente la deslizamos y ya está. Lo podemos encontrar directamente en nuestra galería. Y ahora vamos con un grupo de trucos bastante interesantes. Todo esto se trata de hacer capturas de pantalla. Y es que Honor tiene infinidad de maneras de cómo hacer capturas de pantalla. La primera y la más común es haciendo doble tap con el nudillo en la pantalla. Así. De esta manera. Uno, dos. Y ya está la captura de pantalla. Bastante rápido, no tienes que hacer ningún otro movimiento. O estar buscando la tecla de volumen abajo y la tecla de prendido y apagado. Que por cierto también funciona. Volumen abajo, prendido y apagado. Y hago una captura. Pero creo que ya es un poco más incómodo si es que solamente puedes hacer esto. Fuerza bala, ¿y cómo hago una captura larga? Vamos a ingresar aquí a una página web. Por ejemplo aquí a la tienda oficial de Honor. Y vamos a hacer una captura haciendo doble tap. Y solamente deslizamos hacia abajo. E inicia inmediatamente a hacer esta captura de pantalla larga. De esa manera vas a poder hacer una captura de pantalla de una manera larga. Ahora solamente nos quedaría hacer tap en guardar. Y de esa manera ya hemos guardado una captura larga. Fuerza bala, ¿esa es la única manera de hacer una captura larga? Pues no, también hay un solo gesto sin necesidad de que hagas doble tap y luego deslizar hacia arriba. Con un solo gesto también puedes hacer una captura larga. ¿De qué manera? Solamente haces una S con el nudillo sobre la pantalla. Y va a empezar automáticamente la captura larga. De esta manera hago una S. Y miren qué es lo que sucede. Sucede una magia que empieza automáticamente a hacer una captura con desplazamiento. Una captura larga, una captura grande y luego solo nos quedaría guardar. Pero además Honor te permite hacer varias funciones aquí para que puedas editar tu captura. Yo solamente le voy a dar en guardar. Y de esa es la siguiente manera de cómo hacer una captura larga. Fuerza bala, ¿cómo es que puedo hacer una captura parcial? Solamente de una parte de la pantalla. ¿Se puede hacer con los teléfonos de Honor? Por supuesto que sí. Con el nudillo solamente dibujas en la parte que quieres hacer la captura. Y eso sería todo. Vamos a hacer entonces una captura. Y ahí está. Como ustedes pueden ver, ahí está de manera parcial. Es bastante sencillo. E incluso lo puedes personalizar como un cuadrado, círculo, corazón. O dejarlo de la manera como tú has hecho la selección. Personalmente lo voy a dejar ahora en cuadrado. Lo puedo redimensionar. Y ya está. Una captura solamente con esa parte de la pantalla. Es bastante sencillo. Solamente con el nudillo haces el dibujo donde quieres tú guardar la captura de pantalla. Y está. Lo puedes agrandar. No hay ningún problema. Lo puedes dejar personalizar como tú desees. Y solamente le das en guardar. Y eso sería todo. Guardar en la parte superior. Una de las cosas en que la mayoría está acostumbrado es hacer la captura de pantalla con tres dedos deslizando hacia abajo. ¿Y qué es lo que pasa? Honor no me permite hacer eso. Eso es lo que ustedes creen, chicos. Pero vamos aquí a donde dice configuraciones. Vamos a los ajustes. Vamos a donde dice funciones. Sí, accesibilidad. En esta parte de por aquí. Ingresamos. Vamos a donde dice accesos directos y gestos. Y vamos a donde dice hacer captura de pantalla. Miren qué es lo que nos aparece aquí donde dice captura con tres dedos. Activamos esta opción. Y cuando salimos ya deslizando los tres dedos hacia abajo. Me permite hacer una captura. Entonces también tiene esta función un poco escondida. Pero ya lo encontramos. Muy bien, chicos. Ya no recuerdo cuántos trucos vamos. Pero vamos con uno siguiente que este de acá les va a gustar muchísimo. Y es para cuidar su teléfono. Si es que hay algún hurto o una pérdida. No sabes dónde dejaste tu teléfono. Con esto lo puedes encontrar de una manera bastante sencillo. Y puedes cuidarlo con opciones muy interesantes. Vamos a ir aquí a las opciones de los ajustes. Luego vamos a ir a donde dice seguridad. Encontramos seguridad. Vamos a donde dice más ajustes. Aquí en esta parte inferior. Y luego vamos a donde dice administradores de dispositivos. Y aquí en encontrar mi dispositivo aparece inactivo. Pero lo que nosotros vamos a hacer es activarlo. Le damos aquí tap en activar. ¿Y qué es lo que me permite hacer al activar esta opción? Ingresando desde mi cuenta de Google. Yo puedo recuperar mi dispositivo. ¿De qué manera? Puedo localizarlo con el GPS. Saber dónde está. O incluso lo que puedo hacer también es borrar archivos. Bloquear mi dispositivo. Eliminar mis fotos. Eliminar mi cuenta. Y otras funciones que me va a permitir hacer directamente desde la cuenta de Google. Aquí es lo que nos permite hacer. Borrar los datos. Cambiar la contraseña. Es muy interesante, chicos. Puedo cambiar la contraseña. Y de esa manera, si se quedó con alguien que sabe la contraseña, pues lo voy a cambiar la contraseña directamente desde la cuenta de Google. Está muy interesante estas opciones que puedo hacer para cuidar mi teléfono, para cuidar mi privacidad. Y vamos con el siguiente truco, chicos. Y es que siempre en los teléfonos de Honor lo que me gusta hacer es activar el SOS. Para eso vamos aquí a ajustes. Y vamos a donde dice seguridad y emergencia. Esto es muy importante. Y aquí donde dice emergencia SOS. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto, chicos? Nos permite e incluso salvarnos la vida de ser necesario solamente activando nuestra función de SOS. Aquí yo puedo poner algún tipo de información sobre mí. Como por ejemplo, miren, puedo poner mi nombre, mis datos, mi ubicación, mi tipo de sangre, si soy alérgico, algún tipo de medicamentos, etc. Y puedo mandar esta información a un contacto solamente haciendo cinco topes aquí en el botón de prendido y apagado. Pero no solo eso, sino que también puedo mandar aquí un mensaje a mis contactos. No lo voy a activar porque van a aparecer todos mis contactos con sus números. Pero ustedes pueden seleccionar a qué contacto se le puede enviar este tipo de mensaje. Y en qué tipo de circunstancias, en qué tipo de ocasiones es que yo puedo utilizar esta función. Por ejemplo, si estoy sufriendo un hurto y me piden entregar mi teléfono, yo puedo presionar varias veces el botón de encendido y apagado. De esa manera, cuando yo esté dando el teléfono, ya el teléfono se va con emergencia y se puede localizar de una manera bastante precisa. Y en otra de las ocasiones que nos puede salvar esto es que si estoy sufriendo algún tipo de emergencia, algún tipo de accidente o me siento a desvanecer. Antes de que ocurra eso, yo puedo presionar varias veces el botón de encendido y apagado en un segundo. Y de esa manera, mi contacto de emergencia sabe que me está pasando algo. Y se está yendo también mi información personal. Si es que en algún tipo de situación extrema se requieren. Entonces, es bastante importante activar esta opción de enviarle un mensaje de texto y también de hacer un tipo de llamada automática. Actívenlo, chicos. Yo no lo activo en estos momentos porque les digo que van a salir mis contactos con sus números. Pero es muy importante hacerlo. Y de esa manera, también le va a hacer el teléfono una llamada diciendo que tú te encuentras en emergencia y que eres ese contacto de emergencia. Y que esa persona que le has añadido es tu contacto de emergencia. Así que es súper recomendado activar esta función. Y si quieres sacar el máximo provecho a tu dispositivo, hay una opción que tienes que activar. Sí o sí. Vamos aquí en los ajustes. Vamos a la opción donde dice batería. Ingresamos. Y aquí esta función que me aparece arriba es modo máximo rendimiento. ¿Qué te permite hacer esta función? Es sacarle el máximo provecho al procesador que tiene el Honor 70. Este teléfono de lujo de verdad. Y es que activando esta función, el procesador se va a esforzar mucho más para que puedas levantar sin ningún problema todo juego pesado. Eso sí, por ahí que se puede calentar un poquito más. Pero vas a sentir que tu juego va a ir mucho más fluido. Y cuando quieras y cuando termines de jugar, ya puedes desactivar este modo máximo rendimiento. Y también se te va a desactivar este icono de la parte superior que te ha aparecido al costado de la batería. Muy bien. Hablando de la batería, chicos. Es que yo no puedo ver el porcentaje de batería que tiene mi teléfono. No sé por qué Honor no lo trae por defecto ya. Para hacer eso solamente vamos aquí a los ajustes y vamos a donde dice batería. Vamos a desactivar el modo máximo rendimiento. Pero lo que sí vamos a activar es aquí donde dice porcentaje de la batería. Dice no mostrar. Yo quiero que se muestre. No quiero junto al icono porque me ocupa demasiado espacio. Lo que yo quiero es que vaya dentro del icono de la batería. Y ahí está. Ahora sí puedo ver con facilidad 46%. Ya no sé cuántos trucos vamos. Vamos a ver un par más. Y es que a todos nos aparece aquí el Google Discover. Y es que para algunos sí es un poco tedioso. ¿Cómo desactivo esta opción? Fersabala es bastante sencillo. Entonces vamos aquí a los ajustes en la parte superior. Vamos a donde dice pantalla principal y fondo de pantalla. Una vez que estamos aquí chicos vamos a ir a donde dice ajustes de pantalla principal. Y aquí el Google Discover lo desactivamos. De esa manera cuando deslicemos ya no lo vamos a encontrar. Y también chicos aunque no lo crean nos está ayudando a reducir mucho la memoria RAM. Ya que no está activo esta opción en segundo plano. Y por ende significa más memoria RAM para nuestro teléfono. Esta otra función les va a gustar muchísimo ya que les va a ayudar a ahorrar batería. Ya aprendimos a ahorrar un poquito de memoria RAM. Ahora vamos a ahorrar batería. Vamos aquí a los ajustes. Vamos a donde dice más conexiones de redes inalámbricas. Y vamos a ir a donde dice impresión. Miren qué es lo que sucede. Está el servicio de impresión predeterminado. Está activo. Y es que realmente está activo y está buscando impresoras. No sé por qué chicos. ¿Por qué estamos gastando batería buscando impresoras de manera inalámbrica? Si es que lo podemos desactivar y de esa manera ahorrar más batería. Ahora ahorramos memoria RAM y ahorramos batería. Gracias Forza Bala. La última de las opciones. Me quedan algunas más pero ya vamos con la última. Ya que las demás son bastante conocidas. Y es que tú has visto mis videos de trucos para el Honor X7, X8 y X9. Y ese es el truquito que me gusta a mí bastante. Y es que puedo poner el teléfono aquí donde dice pantalla y brillo. Ingreso y hay una opción que dice modo ebook. Y esta opción a mí me gusta bastante. Y es que puedes poner tu teléfono completamente a blanco y negro. Bastante interesante, ¿verdad? Por ahí si quieres jugarle alguna broma a alguien. Yo tengo mi teléfono a blanco y negro. Lo puedes hacer. Y si ya quieres volverlo a color. Vamos nuevamente a las mismas opciones. Pantalla principal y brillo. Modo ebook. Lo desactivamos y ya está. ¿En qué momento me puede servir este modo blanco y negro? Sobre todo cuando estoy leyendo algún tipo de libro en PDF. Algún tipo de información en una página web. Para que descanse la vista. Lo puedes activar. Y de esa manera no te va a agotar mucho la vista. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí de abajo del video. O por aquí al costado. El próximo video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, soy Fuerza Bala.